Invitarlos a las 11 Jornadas de Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. En este caso se va a desarrollar toda la semana que viene, entre el día lunes y martes, lo que es 13 y 14 de noviembre, se va a desarrollar en la Universidad Nacional de Villa María. De manera híbrida se va a desarrollar el octavo curso introductorio a la Economía Ecológica. En ese sentido, aquellos que quieran participar se pueden conectar de manera virtual o pueden asistir al campus de la Universidad Nacional de Villa María. Y en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto se van a desarrollar las 11 Jornadas de Economía Ecológica, en la cual se van a estar organizando eventos de manera virtual, los paneles principales, en la cual vamos a tener disertantes desde Colombia, disertantes desde España, desde México. Y después, de manera presencial, va a haber más de 70 exposiciones que van a estar coordinadas entre el jueves y el viernes. Y el sábado, 18 de noviembre, vamos a tener una visita al campo de las guindas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual vamos a poder observar el desarrollo de la cuenca del Río Cuarto. En este concepto de Economía Ecológica, ¿qué líneas se analizan? ¿Qué otros conceptos aparecen? Bueno, el concepto principal que va a transitar las jornadas, en este caso, va a ser el agua, el componente en caso de Villa María, Río Tercero, en el caso de Río Cuarto, justamente el Río Cuarto, y también que organiza la Universidad de Villa Mercedes. En este caso vamos a tomar el Río Quinto como principales referentes y componentes en cuanto a los usos múltiples de que tiene el río, y eso como principal componente. Pero la Economía Ecológica aborda otras áreas, como por ejemplo, la transición energética, cambio climático, tenemos desarrollos de huellas ambientales, ecológicas, huellas de agua, huellas de carbono. Va a haber una multiplicidad de componentes en la cual van a estar desarrollándose en cada una de las comisiones distribuidas en temas como, por ejemplo, ecología política, economía ecológica particular, medida con indicadores biofísicos. Hay una multiplicidad de herramientas en la cual uno puede elegir la comisión a la cual se sienta más a gusto y poder participar en la cual va a haber comisiones en simultáneo para poder elegir los caminos que cada uno quiera desarrollar.